Hola a todos, soy Chet Noir. Hoy es domingo de Versus y ayer puse a prueba a Cedrat Boisset, la cual no tengo porque es bastante cara y a mí no me termina de convencer. Cedrat Boisset de Mancera contra una cinco veces más económica, que sí me la compré, aunque tampoco es que me encante. Club de Nuit Intense, la bestia negra. Atomicé los perfumes en unos secantes, se los di a probar a las mujeres y el resultado... Eso lo es verdad. Sí, me gusta. Sí, a ver esta. Esta más. Más? ¿Por qué te gusta más esa? Porque me pone más a rico. A más rico. ¿A rico de dinero o a rico de...? A de todo. A ver. Me parece más suave. ¿Sí? ¿Te gusta o no? ¡Eh! ¡Eh! Claramente. Oye, qué pasa, a ver quién opina diferente, qué pasa aquí. ¿Te gusta o no? Sí, me recuerda a algo y no sé a qué. A un ex malo o bueno. Pues a mí me gusta más esta. Esta me ha recordado algo muy malo. ¿Por qué te gusta más la verde? No sé. Más más chula. Igual, más. Ok. La futura colonia de... La azul es como algo muy típico, me ha recordado algo malo. A mí me gusta más la azul, más dulce, como más fresca. ¿Más fácil? Sí. ¿Lo ven para alguien joven o no mucho? Sí. Sí, de entrada a 30 o así. Venga. Son para hombre, ¿te gusta o no? Sí, me gusta. ¿Sí? A ver esta verde. Y me huele muy parecida, pero me gusta más esta creo. ¿Muy parecidas? ¿Y te gusta más la verde? ¿Por qué te gusta más? ¿Sabes algo? Como más a campo. Me huele como... Ok, más verde. Más verde. Ok, más. La azul, ¿por qué? La machote. Porque... Esto es como fusión, colonia mujer, colonia hombre. Sí, más... Esto es más... Me pasa a un hombre y te huele a hombre. Este... Macho, macho. ¿Te gusta o no? ¿Sí? Ok. A ver esta, ¿qué tal? A ver esta, ¿qué tal? Vale. A ver, ¿qué tal? Lo primero, ¿te gusta o te gusta? Me encanta. ¡Oh, de primera! Está tirando. De primera. A ver esta, ¿qué tal? A mí me gusta, pero más de viejo. ¿Más de viejo uno ese? Sí, sí. No, descarta por viejo. Son de hombre, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Te gusta o no mucho? Bueno, a ver. No mucho. A ver, compara. ¿Te lo gusta más? Mejor la azul. ¿Por qué te gusta más? ¿Te huele más joven? ¿Te huele más sexy? ¿Cómo te huele? Me huele más a hombre. Ah, ¿más a hombre? Es como más fresco. Ah, al revés. ¿Ese te huele más nada? Sí, más a más fresco. Sin gracia. Sí, más a mayor. Ah, ¿incluso el pasado mayor ese? Sí. Ok. Vale. Esto va para acá. Esto va para acá. Esto va para acá. Sí, así huele más. Sí, así huele más. Ah, sí. Ah, joder. A ver quién es más mayor de los dos. Me gusta más el verde. ¿Más el verde? ¿Por qué te gusta más? Pues porque es más fuerte. ¿Un poquito más intenso? Sí. Vale. La primera. ¿Sí te gusta o no? Sí. Voy a ver esta. Sí. Me gusta la azul. ¿Cuál? ¿La azul? La azul. ¿Por qué te gusta más? No sé, huele mejor. ¿Sí? Esa es que no me gusta. La verde ni siquiera te gusta. No, huele bien. ¿Te gusta? Sí. A ver esta. ¿Qué tal? Esta huele mejor. ¿Prefieres esa? Sí. ¿Por qué te gusta más esa? No sé, por el... Es que me gusta más. ¿Por qué te gusta más? ¿Lo ves juvenil? ¿Lo ves un poquito más adulto? Más juvenil. Un poquito más adulta la verde, ¿no? Vale. Me gusta. Me gusta un marromofino, ¿eh? Ah, venga, venga. ¿Te gusta o no? Sí. ¿Sí? Venga. ¿La ves joven o cómo la ves? Vamos un poco más adulta. Joven. ¿Joven? Venga, a ver esta. ¿Esa más de abuelete? Esa es... Esa es... ¿Cómo se llama? Me gusta más la otra. Más la otra. A ver. Para un tanto. Venga. Para un tanto. Yo sé que te vas a ayudar con la que te has echado, pero... ¿Te gusta? No vale sugestionarla, ¿eh? No vale sugestionarla. No tanto. No tanto. Tendrías que... Tendrías ir con las tarjetas del mismo color. ¿Porque por el color te orientan más, o qué? Precisamente. No debería, hombre. Ya sabemos cuál es la joven. No debería. No lo tenemos localizado la toda. Oye, pero el sugar da ahí puede estar por ahí. El azul. Tiene ahí un... ¿Sí? ¿Prefieres el azul? El color que me gusta, sí. Pero un sugar da... ¿Qué no funciona? Está buena bien. ¿Ves? ¿Ah, bien? ¿Ves? Está muy bien. Venga. Pero está bien. Puede joven, pero no hay precisamente la que me gustaría. Tampoco te encanta. Así que las dos eliminas. Vale. Venga. ¿Qué tal? ¿Te gusta o no? Esta no está bien. No está mal, pero tampoco te ha encantado, ¿no? Qué guapa esta chica. Espérate, que me sugen los móviles así como va. Ah, claro. Luego los sugiridores van comentando, ¿eh? Así que... ¿Qué tal? ¿También la gusta? No, no. Para nada, ¿eh? Tenemos dos gustos aquí. Hasta tiene un punto ahí medio fresco, ¿no? ¿Tú qué amas de la azul? ¿Qué me imaginaba? ¿Dónde...? Yo qué sé, como... A ver, madre, la verde, la verde, la verde... Pero también te ha gustado azul. A ver, azul. Vale. Está en la espelta. Mira, la azul y ya he hecho así. Ya te ha gustado. De primera, ya te ha gustado. La azul, la dice la que sí. A mí es que me encanta. A mí también. Va a ser muy raro que la asiertes, ¿eh? Porque es complicado. Pero vamos, si la asiertas, te invito a un cubata. Esta ya no huele, ¿eh? Aquí está la flor. La verde es más común, yo creo. A mí me gustan más sutiles, no tan... Huele muy bien la azul. Que tampoco tiene mucha... Bueno. A mí la azul me ha gustado mucho. No se diferencian tanto, la verdad, ¿eh? Es que no se diferencian. Yo no la diferencio mucho. No, yo sí, yo soy la diferente. Yo tienes que agarrar de aquí, de la letra y de la... Está igual. No, sí se parece, la verdad. No, no la diferencio mucho, ¿eh? Esta es más fuerte. Me quedo con esta. ¿Sí? Ok. Vale. Pues ya lo vieron. Por poquito, pero ganó Cedrat Boise. Aclaro que suelo quitar varias reacciones porque como que la chica se suele encondicionar por la opinión de lo que dice la primera. Si la primera elige una, como que la demás elige la misma. Entonces más o menos se puede decir que he ido eligiendo la primera reacción de cada mesa. El resultado es tal cual. Cedrat Boise gusta un poquito más que Club de Luigi Intense. Como sea, si están pensando en comprar cualquiera de las dos fragancias, pensando en los cumplidos que van a recibir, yo no compraría ninguna de las dos. En general este tipo de perfumes tipo Creed Aventus, como Mont Blanc Explorer o Sala Vibra Leather o este mismo, por experiencia les puedo decir que no son de estos que dicen wow, que rico hueles. No. Si que es cierto que llaman la atención y te pueden llegar a preguntar que perfume usas. Porque ese carácter ahumado, amaderado, se hace notar, es varonil, es potente y si es verdad que no deja indiferente, pero no necesariamente porque les encanta. Como vieron en el video el comentario de que huele a viejito, se lo repartieron tanto Club de Nuit como Cedrat Boise. Si yo tuviera que quedarme con una, teniendo en cuenta que Club de Luigi Intense cuesta 5 veces menos, me quedaba con la de Arma. Pero lo que les digo siempre, si tienen la oportunidad, primero, pruébenlas. Hasta aquí el video de hoy, gracias por verlos hasta el final, los vemos en el siguiente, sean felices, salud.